Estamos ahora con Sandra Martin, ella es coach ontológica y vamos a tratar de analizar juntos cuál es la raíz de la violencia. ¿Cómo te va Juan Pablo? ¿Cómo estás? La raíz de la violencia, qué tema, ¿no? Lo que estábamos mirando recién. Justamente recién lo dijeron, uno es el miedo y otro es el enojo. Tiene dos raíces el tema de la violencia. Por un lado, el enojo son expectativas no cumplidas. Y vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estas expectativas no cumplidas? Es lo que yo proyecto en otras personas y no tiene que ver con lo que me está pasando a mí. Ejemplo, algo que yo quiero que pase y no está pasando. Pero también a eso se le suma reglas de convivencia y valores que cada uno tiene con respecto al otro. Ejemplo, yo con respecto a vos tengo el valor del respeto, ¿sí? Entonces, para mí el respeto hacia vos es la empatía, es darte autoridad. Si esto no sucede, me genera frustración. Entonces, una de las raíces tiene que ver con el enojo, que es una expectativa no cumplida. Y otra es el miedo, que recién lo estaban diciendo en el video. El miedo es, nos defendemos ante algo, pero ¿qué pasa con estas dos reglas? No es condición sine qua non que haya violencia, porque también puede haber algo contra mí o contra el entorno. Entonces, si bien tiene una raíz en el enojo y en el miedo, no tiene por qué haber violencia en conductas que uno tenemos. Esto tiene que ver con las decisiones conductuales y con la poca necesidad o la poca falta que tenemos en cuanto a las emociones manifiestas o el manejo de las emociones con otros.